Le urge a Tijuana contar con su propia máquina para radioterapia, esto ante aumento de casos de cáncer. En Baja California, por cada 100 mil mujeres, 23 son detectadas con cáncer de mama, es decir, más de 414 casos se registran en el estado, estadísticas que van en aumento, de acuerdo a las autoridades de salud. Y las tendencias en cáncer van a la alza en todos los tipos de cáncer, y por lo general son muy similares los factores, digamos, el sedentarismo, la inactividad física, la mala alimentación, te pueden ocasionar cualquier tipo de cáncer. Entonces, es como más que nada tener un estilo de vida saludable y conocer como mujer cuáles son los factores de riesgo. Si ya es una mujer que tuvo su menstruación muy pequeña a los 10 años y además usó anticonceptivos y además no hace actividad física, ya estamos hablando que cuidado pues tiene mayor riesgo. En cuanto a la pregunta de qué cantidad de mastografías se han realizado, en enero se realizaron 321, en febrero 451 y en marzo 494, en abril 519. Entonces tenemos capacidad para atender a más pacientes. Decenas de mujeres de la entidad que no tienen para costear una radioterapia en el sector privado, la cual oscila a los 20 mil pesos, tienen que esperar hasta más de tres meses para ser atendidas, en una maquinaria que solo está disponible en Mexicali. Pero ahorita el sobrecupo está tremendo. Como dice la doctora, estamos a la alza. Esa máquina ya no nos cubre la necesidad. Requerimos y pedimos a las autoridades una máquina aquí en Tijuana. Tijuana requiere una máquina propia. La también fundadora de la asociación civil Uniendo Corazones Mujeres con Cáncer, indica que debe existir un recurso del gobierno del estado para gestionar esta máquina ausente en Tijuana, ya que no todas las personas cuentan con el dinero para viajar, hospedarse y comer en la capital del estado. Tengo contactadas dos o tres compañeras, una de ellas regresa cáncer. Por lo pronto, la realidad de las pacientes con cáncer en Baja California no solo implica lidiar con la falta de maquinaria, también con el estado de ánimo que provoca la enfermedad, motivo por el cual es indispensable no dejarse caer. Esa mental y la fe las va a sacar adelante y realmente lo digo por experiencia. Que no se rindan, que su vida es importante para ellas y para su familia y para la comunidad, para la sociedad civil. Con imagen y edición de Lordán García, informo para Notizón MX. Redefiniendo la información, Cristian Villicaño. Gracias. Gracias. Gracias.